Música Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade Según el oficial de Bomberos Voluntarios César Vela, 9 emergencias han sido cubiertas en las últimas 24 horas A continuación los detalles Este es el reporte de bomberos voluntarios cubiertos durante estas últimas 24 horas Con un total de 9 servicios, los que sobresalen son los siguientes Se nos informa de un accidente motorista, esto es de la ruta que conduce hacia Monjas, barrio Llano Grande Al llegar al lugar se atiende a Medardo González, de 49 años de edad Se trasladan en estado consciente, presentando una posible fractura de fémur del miembro inferior izquierdo Asimismo posible fractura de falanges de los dedos de la mano izquierda Así también pues se estabiliza y posteriormente se traslada a bordo de la unidad 13-17 Según manifestará el mismo paciente, iba a bordo de su motocicleta características desconocidas Y que por razones que se desconoce, pues debería dar el control de la misma Caedando sobre la cinta asfáltica y provocándose las lesiones antes de mención Se nos informa también de una persona agredida, esto es en barrio Chipilapa Al llegar al lugar se atiende a Anthony Fernando Fabián, de 18 años Se traslada en estado consciente, presentando una laceración en la zona occipital del cráneo Una laceración en el miembro superior derecho y laceraciones en lo que es el área del abdomen Según manifestará el mismo paciente, fuera agredido por individuos Quienes después de agredirlo, se dieran a la fuga Se estabiliza y posteriormente se traslada a bordo de la unidad 10-57 Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net